¡Shake! 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 ¡Shake, baby! ¡All right! ¡Shake! 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 Si pronto vuelves tú, qué feliz mi vida harás, pues encontrarás amor que yo te sabré dar. Dime lo que quieres tú, solo quiero la verdad, si has de volver a mí. ¡Vuelve pronto, nena! ¡Ya! ¡No demores tanto, nena! ¡Oh, sí! ¡Solo! ¡Sí! ¡Ah, no puedo ya más! ¡Sí! ¡A usted, nena! ¡Sí! ¡Shake! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, no puedo! ¡Shake! 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 Y si pronto vuelves tú, qué feliz mi vida harás Pues encontrarás amor que yo te sabe dar Dime lo que quieres tú, solo quiero la verdad Si has de volver a mí, vuelve pronto, nena, ¡Ya! No demores tanto, nena ¡Ay, sí! No puedo decir todo solo ¡Sí! No puedo llamar ¡Sí! ¡Oh, venena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí!